Esta es una dedicación para René Zelaya, conocido como el suizo, ya se la saben, Lunatic Music, en Silvius 97 Me llamo René Zelaya, yo nunca tiro la toalla, soy alegre y tranquilón, pa' tumbarme esta cabrón Me gusta la fiesta, darle a que amanezca, la mano pa'l amigo, puño para el enemigo Me porto muy bien, el que es chido conmigo, hay nomás pa' que se clave Ay, como me encanta andar por todos los lugares, cuando quiera que voy, me gusta hacer amistades Mi prima sol mono sabe que andamos al millón, tú eres como mi carnal El que se meta contigo, saben que lo voy a topar El TPD lo que era, siempre ha sido cabrón, aunque un poco locochón Yo soy de Guerrero, pero en la viga yo radico Soy René Zelaya, conocido como el suizo Yo siempre te cuidaba, lo que decía la gente, a mi no me importaba Vivo mi vida como quiero, orgullosamente Yo soy de Guerrero, lo digo y lo presumo Me gusta tomar, también tira un chingo de humo Como yo ninguno, porque yo soy muy valiente Me gusta la chela, pero fría y no caliente Siempre ha sido una verga, con toda mi gente Y ustedes lo han visto Soy René Zelaya, conocido como el suizo El apodo de mi padre, mira me lo gané Lo levanto con orgullo, que quiera conocerme Y tener mi amistad, con gusto se la brindo Yo soy de Guerrero, pero en la viga yo radico Soy René Zelaya, conocido como el suizo Yo soy de Guerrero, pero en la viga yo radico Soy René Zelaya, conocido como el suizo Yo soy de Guerrero, pero en la viga yo radico Soy René Zelaya, conocido como el suizo Hay un saludo de parte de él Para el club, para el gallina y para el güero Ya se la saben Yo soy René Zelaya, conocido como el suizo